para 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 antes de ver el vídeo que sepas que no es un muy muy buen empley vale sin más es que tendría que subir ya un empley vale entonces bueno hola muy buenas gente de youtube aquí estamos en el primer gameplay de rv 13 el juego es el access y script 4 el black flag vale es un juegazo la verdad que yo me he quedado flipado porque es un juegazo tiene unos gráficos buenísimos vale se esperaba no de access script vale entonces bueno aquí estamos llevo el 3% 3% hola hola amigos bueno llevo el 3% del juego nada osea empecé a jugar ayer a la tarde pero llevo el 3% ahora se ha hecho no se si 4 misiones o 3 lo suficiente para estar en la ciudad y bueno en la misión me he hecho un par de misiones y nada más ahora no pienso hacer ninguna misión ahora mismo vale en este gameplay no pienso hacer ninguna misión si pues montarlo un poco que es lo que me gusta venga me lleno conmigo que lo que quieres pelea vamos a luchar vamos a luchar vamos a luchar mira como le doy quiere lo tuyo papi quiere lo tuyo papi toma y toma etat la caude a dios los pudoriatos ¿capitan que en wey? ¿capitan que en wey? ¿capitan que en wey? ¿capitan que en wey? ¿que vio a tiempo? ¿sí o no? ¿si chique, de verdad? vamos a ver esto ¿que inagradero? ¿en serio? ¿qu e u y mamá verga? what the fuck Bueno, vamos a ver aquí Vamos a montarla un poco por la ciudad La verdad que me gusta hacer Un encierro de estos Hola ¿Cómo que alto ahí? Tiene perca Toa Aquí está Reve 13 Y te la clava, que guapo Ahí chiqui Ahora Ahora El parkour que hace este personaje Es que es impresionante ¿En serio? ¿Has dicho eso? ¿El Timbaki? ¡Pues te robo! ¡Qué robo! ¡Nananana! ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos ahí, estamos Ahí, ahí, ahí Subimos un poquito Un poquito más A ver si se puede Eso, eso, eso Yo es que, bueno Yo esto lo hago todos los días ¿Sabes? Lo que pasa es que Es como que me da pereza Ya, ¿sabes? Al final me mareo ¿Sabes? No es bueno ¿Vale? No es bueno ¿Este jambo ¿Este jambo me persigue? ¿Este jambo me está persiguiendo o qué? No te metas conmigo, eh La última vez que te lo digo La última vez que te lo digo, eh Hombre, ya Hombre, ya Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Toma Jodido dinero ¡Cogerlo! Correr, putillas Correr Take it, bitch Take it, bitch Vamos a ver por aquí Vamos a liarla un poco Con los de la guardia A ver dónde están Por la guardia voy Por la guardia vengo Hola, chavales Estamos aquí Que es que me han dicho Que debía de matar a unos hábigos Pichomoruno ¡Qué bueno! ¡Buah! Por su normal ¡Ay! Hola, jamba Ten cuidado conmigo RB13 Por las calles de La Habana Vamos subiendo por la escalera Aquí A ver qué pasa A ver qué hay aquí ¡Toma dinero! ¡Toma dinero! Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Ay! ¿Algo más que 20 furcias inglesas? Sí Ah, te gusta, ¿eh? ¡Hola! Mira, ¿eh? Ahora de una Ahora de dos ¡Pillao! 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 Va, va, va Espera, me encierro ¡Pim! ¡Ahí va, que vienen! ¡Que vienen los toricos! ¡Pillao! ¡Que vienen los toros! ¡Que vienen los toros! ¡Pillao! ¡Pillao! Aquí vamos Por la estafeta ¡Venga, venga, venga, venga! Me va a subir al madero Me va a subir al madero ¿Sí? No te escapará tan fácilmente Yo pienso que sí Turn it up Throw down your motherfucking door No te escapará tan fácilmente